¡Hola muñecas! Yo soy Rose y el día de hoy las traigo a otra nueva aventura, chicas. Hoy vamos a ir a Numarán. Hola, Rookie Lovers. Bienvenidos a mi canal Rose Rookie Doll. Numarán es un pueblito que está muy cerca de la piedad de Michoacán y su nombre significa en lengua tarasca, lugar de plantas aromáticas. Se localiza al norte del estado de Michoacán y limita al norte y al este con el estado de Guanajuato, al sur con el municipio de Penjamillo y Sináparo y al oeste con la piedad de Michoacán. Pues bueno, chicas, por aquí vamos entrando ya hacia las calles de Numarán y he de comentarles, chicas, que es un pueblito pequeño, pero la verdad es muy bonito, muy tradicional. Este, pues la verdad vemos que las calles están muy limpias, sinceramente es lo que me sorprende mucho de un pueblo pequeño y pues la verdad para mí eso habla muy bien de sus habitantes. Además de que podemos ver que tienen muy buena cultura vial y eso es muy importante, sinceramente es lo que habla muy bien de este pequeño pueblito. Y vamos a ir recorriendo estas calles, chicas, conmigo. Ahora en estos momentos vamos rumbo al centro y pues como pueden ver, chicas, esto es lo que nos da la bienvenida, estas vistas y esta pequeña capillita que pusieron aquí en este camino. Vamos a ir al centro, como les comento, y este... Pues quiero que conozcan, chicas, conmigo este lugar tan bonito. Como pueden ver, ya estamos cerca del centro, vamos por una de las calles que nos llevan directo al centro, chicas. Este lugar, en serio, me trae muchos recuerdos de cuando yo era pequeña, de mi infancia, porque nos traían aquí de pequeños a la iglesia a dar gracias y muchas personas vienen en peregrinación. Ahorita las voy a llevar también a la iglesia para que conozcan. Muy bien, chicas, pues ya llegamos aquí al centro, vamos rumbo al jardín, que la verdad me parece un jardín hermoso, porque vean, el lugar está súper bonito, hay ventas, es muy mínimo el ruido en las calles, los árboles están súper bien cuidados y el jardín de verdad está súper lindo, a mí me encantó. Vean qué bonita vista tenemos por aquí. También encontramos aquí en este lugar las letras ya tan conmemorativas de cada lugar. Eso se me hace muy bonito, chicas, que cada lugar tenga sus letras así pintadas a mano, que se vean súper padres con todos estos detalles. Vean, le dan como una vista diferente al jardín. Se me hace muy muy lindo, de verdad. Yo aproveché para tomarme algunas fotos porque de verdad se me hizo muy lindo. Qué bonitas letras, chicas, vean. Y, chicas, como les comentaba, aquí estamos en Humarán. Vinimos a dar un pequeño paseo, es un pueblito cerca de la piedad Michoacán. Entonces, chicas, vean qué hermosa la placita. Qué bonito está el pueblo, así bien tranquilo. Bueno, ya les muestro un poquito el jardín. Ahora vamos rumbo a la iglesia del santo niño milagroso. Cuentan muchas leyendas sobre este pequeñito que desapareció hace ya más de 100 años. Y pues la historia básicamente cuenta cómo este pequeñito se le apareció a una pareja en matrimonio joven. Y la verdad no hay mucho en la historia que sea muy relevante porque es una historia que no muchos se la saben realmente. Muy bien, chicas, aquí ya estamos en la iglesia. Vamos a pasar a ver al niño. Vamos a ver al santo niño milagroso, chicas. Aquí platican mucho que muchas personas de la piedad venían muy temprano a visitarlo. Venían caminando desde la piedad para pedirle favores. Ay, qué bonita está. El santo niño se apareció a una pareja, don José María y doña Tere, según las crónicas. El padre Basurto aclaró que la fecha del hallazgo no es precisa, pero fue hace más de 100 años. Vale la pena recordar que antes de la aparición del santo niño, esta comunidad fue evangelizada por los padres franciscanos que venían de Péjamo a atender espiritualmente a los pobladores y consagraron esta comunidad a santo Santiago. Pero unos años después fue encontrada esta imagen que vino a despertar un gran fervor, porque desde luego fue una distinción para el pueblo. Y fue también una importante manifestación a la gente del entorno de Numaran. Está bien pequeñito. Y miren chicas, aquí está la foto del pequeñito. Está bien pequeñito. Y por aquí podemos ver el altar. Las voy a acercar para que lo vean. Está bien chiquitito. Uno de los milagros que se mantiene en la memoria de la gente es que en una época de sequía, las personas estaban desesperadas. Sacaron la imagen y a continuación llovió a raudales, lo que aumentó la fe de la gente. Muy bien. Cabaza, biznaga. ¿Cuál es la biznaga, señorita? Que nos pueda decir. A ver si se ve. Sí. Biznaga, camote, calabaza y chilacayota. Chilacayota. Son los dulces tradicionales de aquí de Numaran. De la fiesta. De la fiesta, sí. ¿Y cuándo es la fiesta, señora? 25. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Así es. Muy bien. ¿En honor al santo niño? Santo niño. Muy bien. Oiga, ¿y usted sabe cómo fue que llegó aquí el santo niño? No, la verdad no me sé la historia. ¿La historia? Dicen que hay una historia. Pero no se la sabe. Muy bien. Bueno, pues chicas, vengan aquí a probar los tradicionales dulces también aquí en Numaran. Vean, hay infinidad de dulces. Y todos orgullosamente mexicanos, ¿verdad? Hechos por manos mexicanas. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, señora. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muy bien, chicas. Así es como concluye nuestra visita por este pequeño lugar tan bonito y tan rústico. Así que, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbanse, compartan, den like, déjenme todo su amor en los comentarios con corazones de colores. Yo las veo en la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.